Música Hola, muy buenas a todos, estamos en nueva parte, nueva serie de Sonic Man, un fan que como se me olviden en esta descripción Y bueno, gracias a esto, un fan de Metal Sonic estará un poquito cortito supongo, así que... Bueno, vamos a hablar sobre una historia después de lo que pasó en Sonic, eso, Sonic Mania Plus, después de que, final bueno, Equen escapó y se encontró con Metal Sonic Y bueno, este es el último que tenía de mi lista después de terminar, pues, Generations Dar el medal para volver la vida a Louis Fantasma Mi pregunta es, ¿aparecerán... los héroes? Sería... curioso Pero a ver, a ver, controles... No, este no... Solo uno por ahora, ok... Me gustaría más mi doble stream, pero bueno... Tengo algo aquí... A ver, puedo hacer cosas... No... Pero bueno, un fan game simple se podría decir... Es que lo vi, dije... Es bueno para darle así, porque me vas a acordar de ese concepto de Maga Metal, ¿eh? O un ROM Hacker que me vas a acordar, pero quería más... Que estoy concentrado más en los fan game, por eso... A ver... Es que recuerdo que hay como habilidades o cosas así... Eh, ya supongo que me la vieron enseñando... Ah... Tengo la habilidad de hacer esto... Sí, eso ayuda un montón... De poder hacerte bolita cuando quieras... O sea, de... O sea, podría... Podría ir nomás así, tac, tac... En un looping... Pero bueno... Una Starlight ahí más... Apagadita... Me gusta... Ok... Ay... Se puso la escuela... ¿Qué vas a hacer? Au... Eh... ¿Qué vas a hacer? Ok... Dos... Ok... Le puedo dar dos... Y si le pongo así... Bien... Le das gustito... Esta es la canción del maníaco... ¿Podría haber nada? ¿Quién sabe? ¿Este es... ¿Sí? ¿Es Sonic? ¿Qué le podría hacer? Porque ya el otro ya sé que es... Eh... Mecha Sonic... Solo que una versión más... Linda... Mmm... Que muy fácil... Ya que tengamos un mini jefe... Es... Mejor para mí así que... Es de pera cabrón... Fuera que esto siguiera... Bueno... Ahí... Papá... Le podría poner un efecto de lag... Siempre se puede dañar eso... Siempre Sonic Wolf... Eh... No me gusta mucho... Siempre Sonic Wolf... Pues toma el... El... El Wolf normal... Que... Que ya sabemos... Que no sé... Algo en la cosa... Bueno... No voy a hacer que... Que vaya así... Porque esto es... Bueno... Esto ha superado Starlight... Ni puedo seguir saltando... ¿Ven? Esas cosas no se configuran... A veces... La paleta es la misma... Ah... Star Brace... Bueno... Ok... 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 Y por qué con la S... Es un tipo con la S... Pero... ¿Le hace un coso? ¿Le hace como una recarga o algo? No entiendo... No entiendo del todo... No entiendo del todo... Necesito capas de impulso... No... Supongo... Igual está buena la jugabilidad de poder... Hacerlo con X-Men... Tengo algún otro... ¿Tengo alguno o algo? No entiendo... El Plataforner... Ok... No puedo... Bueno... No lo mantengo... ¿Es como un tail se podría decir? Sí, se podría decir que es un tail No sé para qué suelen estos cohetes Ah, supongo que es como una recarga No puedo rodar nada Sí, es como un tail, ya lo confirmo Ah, pero me bate una ¿Qué hace? ¿Que mi propio Wagner me mate? Supongo Ok, no entiendo para qué me desacteo esto Ya hay otro Wagner por ahí ¿Y cómo sé cuánto tengo energía de Jax Pass? ¿Me lo hizo en energía? Muy bien Pero es bonito, el gordito volando A ver, voy a comenzar acá, por caso Ok, que suba ¡Allá voy! Mira el gordito Igual eso, ¿cómo se agota la energía? Esta es mi máxima velocidad ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué se va muy detrás? No puedo creer que estoy aprendo con Eggman Pero debemos acostumbrarme a la jugabilidad ¿Puera? ¡Gaurauraurauraurau! Esto supongo que es un escudo, así que... Mmmmmmm... Ok Yo caigo bien, ¿y quién es esa? Pero si se nota que es el alter ego Es rarísimo, la cosa al revés, pero bueno Por el Eggman, por el signo de Eggman Y bueno, una esmeralda encapsulada Tiempo atrás ¿Y Eggman? No, no está, murió Me chazo el 1 y el 2 ¿Y por qué esas cosas están ahí? Ay, tiene la voz, necesita la cosa Estas me recuerdan mucho al after, es para estar Marvel's surface Ok, paseado contigo Me ahorro eso Oh Eh, yo quiero ser inspirado, como lo tengo Bueno, no tengo por ahora Oh, no tengo control ¿Qué puedo hacer esto? Es que no sé, me mata Pero la verdad es muy útil Sabes cuando quieres rodar así Haces así, después haces así Y generas toda esa velocidad Es buenísimo Pero si, las versiones Ah Bueno, menos daño supongo Che, estoy pero en este juego tengo dificultad, eh Ok, ok, ahora solo debo preocuparme Ya sonó la primera campanada Exacto La segunda debe sonar Au Creo que todo es violeta Tomo esta ¿Por qué un robot necesita cosas? Lo sigo preguntando Necesita oxígeno Me entiendo No te llega Esto me recuerda mucho a la beta El control Y burbuja El control 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 Eggman A ver ¿Qué debo hacer? ¿Puedo quedarle con esto? No sé ¿Qué debo hacer? ¡Ahora sí! ¡Qué raro! Ok, estas cosas me deshabilitan ¡Suscríbete! 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 ¡De esta! Me cuesta un poco ¿Y si me quedo aquí nomás? ¡Ah, bueno! ¡Vamos, ven aquí! Ok, ya estoy viendo donde va esto Ok, ya ahí está, joder, con quien quiere ser ser orgullosa, ya puedo salir, gracias, para donde se me va el escudo, me lo dejan quedar, gracias, pero siempre después de un jefe, termina justito, no puedo justo ir arriba, ok, me gusta este acto, superado de Marvel software, Marvel combinado con Label, mira tú, peor todo samurai, ahora Eggman, escena, ok, genial, con mi torrín, hace poquito me estoy temiendo, no, no me digan que esta canción que es la que pienso, ay un Diego, 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 Nico, 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 perdón, es que he oído un meme, es una idea, es una japonesa, no sé qué voy a hacer, pero bueno, una cara, por caso le voy a dar, pero igual el tema es buenísimo, es que le presenten no se eso, entonces lleva un amigos, no es un demo, cargótalo, ya era un inquietino tan simple, y ahora va diante la música, si es el certo, no es como algo que me記得 esta cosa, no es como el del agua, hay quienes siguen sin suerte, no sé qué pasó pero eso, si me encuentro, yo estoy en la calle con el 9, abajo y me apropiado, No entendí que pasó, pero bueno Cuidado, ok Ok, esto no es energía Entiendo Deberían ponerle como la Como la de Flying Battery No sé Le falta como más bonito Para que sea un poquito más llevadero Bien, superado Uh, casi no Yo me bajo Esa canción me trajo todos los circuitos